¡Uf! Esta pasta carbonara que hicimos con mis amigos de Hiperatlas la rompe. Arrancamos cortando unos cubitos de panceta ahumada y lo vas a agregar a una sartén que esté bien pero bien caliente. Vas a dejar que doren bien y larguen toda su grasita. La colás y la vas a reservar. Un buen rellenito rallado, 3 yemas de huevos, le agregas el queso, un poco de pimienta negra y la grasita que largó la panceta. Mezclás bien, vas a formar una pastita y ponemos a hervir la pasta larga que más te guste. La vas a sacar bien al dente, le vas a agregar un poco del agua de cocción y mientras vas mezclando le agregas la pasta del huevo. Ahora sí mezcla con todas las ganas un poco más del agua de cocción, los trocitos de panceta dorada, emulsionas bien la cremita y acá tenés una de las mejores versiones que vas a probar. Obvio más queso, pimienta y panceta y dedícate a disfrutar. Recordá que en Hiperatlas tenés la mejor variedad y el mejor precio. También podés encontrarlos en Lerma 927 y ahorrar como yo. ¡Gracias!